¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo este video de maquillaje de gatito de Halloween. Es un maquillaje muy tierno y muy bonito. Espero que les guste. No soy experta en nada de esto, pero pues el intento se hace, ¿verdad? Bueno, espero que les guste, chicas, este lindo maquillaje. ¡Hola hermosas! Voy a hacer mi tono de transición y que quede muy suavecito. Después de eso voy a estar tomando el siguiente tono, que es un tono más oscurito. Y lo voy a utilizar para dar un poquito de profundidad en este maquillaje. Lo vamos a tratar de difuminar súper bien en los dos ojitos y que quede de una manera casi igual. En la paleta voy a tomar el tono negro para crear un poquito más de profundidad. Lo voy a comenzar a aplicar de la esquinita hacia la parte central, como si fuéramos a hacer una V. Vamos a difuminar perfectamente para que quede marcada esa profundidad y que no se vea la unión entre los dos colores. Voy a tomar este tono rosita que está precioso. Esta es una paletita de la marca Cara y es la ES033. La verdad es que es un tono rosa como metálico muy muy bonito. Y estos tonos son muy muy cremosos. Al aplicarlo con la brocha no pigmentaba tan bien como cuando lo aplico con el dedito. Entonces lo que hice después fue tomar una brocha más chiquita y marcar en el área del lagrimal. Para después tomar con mi dedito un poquito de esta misma sombra y hacer que se marque muchísimo más. Como ustedes pueden ver, cuando lo aplico con el dedito se marca muchísimo más la intensidad de la sombra. Ahora a continuación voy a aplicar este glitter de la marca City Color que es de sus nuevos lanzamientos. La verdad está súper bonito y estos son de los High and Shine. Lo voy a aplicar entre los dos colores y lo voy a difuminar con mi dedito para que se noten mucho esos brillitos. Voy a aplicar esta sombra líquida de la marca City Color. Es de las sombras High and Shine y este es en el tono púrpura. La verdad es que están súper bonitas porque tienen muchos, muchos destellos muy bonitos. Lo voy a estar aplicando en mis ocejas para darles un toque de brillo más bonito. Mi ceja la hice con un delineador líquido en color morado y también le apliqué un poquito de sombra rosita para que se viera un poquito más bonita. Ahora como puedes ver voy a comenzar a hacer mi delineado. Va a ser un delineado muy discreto. Tú lo puedes hacer un poco más felino pero yo lo hice un poquito más discreto. Ya que mis pestañas que voy a utilizar son bastante dramáticas y en todo caso casi tapan el delineado. Como puedes ver en la zona del lagrimal hice una línea como jalándola para que se viera un delineado más felino. Cuando voy a regresar a esta paletita de City Color voy a tomar el tono negro y lo voy a estar aplicando por debajo de mis pestañitas para crear un poquito más de profundidad. Después de esto voy a aplicar el mismo tono rosita y lo voy a estar difuminando para que no se vea tan marcada la línea negra. Vamos a difuminarlo perfectamente. Después de esto voy a tomar un delineador en tono blanco. Si tú no tienes delineador puedes utilizar algún corrector y después lo tienes que sellar con una sombra blanca. En mi caso estoy utilizando este delineador de la marca Natural Gear que me encantan estos delineadores. Hacen un trabajo súper bonito. Y lo estoy aplicando por debajo de la línea negra del delineado felino que hicimos. Vamos a hacer como un triangulito bien marcado. Voy a tomar un delineador en plumón y nuevamente voy a marcar una línea por debajo del delineado blanco para que se vea un poquito más felino. A continuación tomé un lápiz en tono negro y vamos a comenzar a hacer la boquita como se aprecia en el video. Vamos a llevar una línea del extremo de nuestros labios hacia lo que vendrían siendo nuestras orejitas sin llegar a ella. Después al centro de mis labios en el arco de cupido voy a dividir mi labio para de ahí partir y hacer lo que es la sonrisa de mi gatito. Y arde la parte central de mis labios donde hice la división y voy a marcar un puntito para de ahí jalar y unirlo hacia la dirección de los cachetitos para que quede bien marcada nuestra sonrisa o nuestra boquita de nuestro gatito. De la misma línea donde dividí voy a sacar el primer dientito y de ahí me voy a guiar para hacer los demás dientitos. Primero vamos a hacer todos los de la parte de abajo y después vamos a hacer los de la parte de arriba. Ahora tomé lo que es un tinta line de la marca Bisú en tono negro y voy a comenzar a rellenar todos los espacios que hay entre los dientitos para darle mucha profundidad a este maquillaje. Y así poder resaltar más la boquita o la sonrisa del gatito. Lo voy a hacer hasta terminar por completo y llegar al otro extremo. La misma tinta line voy a hacer la nariz de mi gatito. Esto es muy fácil de hacer, solamente vas a hacer como si fueras a realizar un corazoncito y después lo divides por la mitad. O sea, es súper fácil. Ahora voy a tomar la paletita de la marca Cara y nuevamente voy a tomar el tono rosita para rellenar mi naricita. Pero como les comento, no sé qué pasa con estas sombras que cuando lo tomo con la brocha no pigmenta y cuando lo tomo con mi dedito pigmenta súper potente. Entonces como que, no sé si es porque son muy cremosas, pero bueno, después lo apliqué con mi dedito y como pueden ver se marcó muchísimo mejor. Ahora voy a comenzar a rellenar los dientitos en color blanco. De igual manera tomé un tinta line de la marca Bisú y voy a comenzar a hacer cada uno de los dientitos hasta terminar toda la sonrisa. Y nuevamente tomé mi delineador en tono negro y voy a remarcar completamente todo el contorno. Y los dientitos para que queden bien parejitos. Terminamos la boquita, ahora vamos a hacer unos bigotitos con el mismo delineador. Es muy fácil, solo vamos a marcar tres bigotitos. Como puedes ver tomé una sombra rosita y la estoy aplicando por debajo de la sonrisa y la estoy comenzando a difuminar muy bien. No sé para qué, pero bueno, esto como que realzó un poquito más esa boquita de nuestro gatito. Vamos a maquillar lo que es la parte del cuello. Yo tomé este labial de la marca Milani en el número 16. La verdad este labial me encanta, huele súper rico, dura muchísimo. Y como pueden ver es un tono rosita súper bonito. Me estoy guiando por las mismas líneas que tengo en mi cuello para así hacer como anillitos en mi cuello. Y así lo voy a marcar tres veces. Como puedes ver también hice unas líneas en el cuello en tono negro. Después tomé esta brochita y volví a tomar el tono rosa porque sentí que le faltaba un poquito más de color en la parte de abajo de mis ojos. Así es que este tono rosita hizo que se realzara todavía más mi mirada. A continuación tomé un blush rosita y lo marqué súper bien en las mejillas. Y después de eso hice un poquito de contorno con el mismo tono rosa. Tomé mi delineador líquido y volví a marcar mis bigotitos ya que se estaban desvaneciendo un poquito. Ahora estoy aplicando un poquito de máscara de pestañas en mis pestañas superiores e inferiores. Para ahora sí aplicar lo que son nuestras mega pestañas postizas. En mi caso estas pestañas son bastante dramáticas y me encantan y siento que a este maquillaje le quedaron muy muy bien. Y bueno hermosas este es el resultado final. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte a este canal si eres nueva por aquí. Y también te invito a que compartas este video. Recuerda que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. Cuídate mucho. Bye bye. Por aquí te dejo unos videos sugeridos que puedes encontrar en mi canal. No olvides suscribirte a mi canal.